... ...sí, sí, sí, el cómetelo ya está aquí... ...muy buenas tardes, bienvenidos a vuestra cocina... ...está a vuestra casa, cómetelo Canal Sur Televisión... ...y hoy recetón... ...preparamos delicias de pollo a la secretaria... ...vamos a preparar como una especie de flamenquines de pollo... ...ya lo veréis, muy sencillo, en una salsa conocida por todos... ...como es la famosa secretaria... ...pero eso sí, lo primero es lo primero... ...hoy nos vamos a Málaga... ...donde vamos a tener unas verduras ecológicas... ...que tienen su origen en huertos de alquiler. La inquietud por la calidad de vida... ...por la alimentación sana y el ocio al aire libre... ...está poblando nuestras ciudades de huertos urbanos, sociales... ...o simplemente huertos de alquiler... ...donde poder desarrollar una actividad física... ...y además cultivar nuestras propias verduras y hortalizas... ...para conocer el funcionamiento de uno de estos huertos de alquiler... ...nos hemos trasladado hasta el distrito de Campanillas... ...en la capital malagueña. Soy Francisco de Puro Huerto Málaga... ...estamos en Campanillas... ...y aquí tenemos 170 parcelas para vosotros... ...las parcelas están equipadas con su valla... ...su toma de agua, hay agua 24 horas... ...damos asesoramiento técnico... ...y ayudamos a poner el huerto en marcha... ...esta parcela la tuvimos sembrada de naranja... ...y hace unos años decidimos darle un cambio... ...y darle a la gente la oportunidad de tener un huerto... ...donde cultiven las verduras que luego ponen en su mesa". En cada una de las parcelas de estos huertos... ...los usuarios se encuentran con un terreno ya arado... ...con las instalaciones para el riego por goteo... ...y tienen además asesoramiento constante. Nuestro hortelano tiene que llevar el huerto de forma ecológica... ...es decir, sin herbicida ni pesticida... ...abonos naturales, un uso racional del agua... ...y para todo ello pues le damos nuestro asesoramiento técnico... ...y además hacemos cursos y talleres... ...para que puedan llevar el huerto de 10. Además de todas las ventajas inherentes al cultivo de la tierra... ...y a los frutos que de ellas se obtienen... ...uno de los puntos fuertes de este tipo de huertos... ...son las zonas comunes y de ocio... ...donde poder disfrutar con la familia y amigos. Lo veamos en el vídeo, iniciativas que cada vez están cogiendo más auge... ...cada vez son más los huertos que encontramos... ...huertos urbanos, huertos sociales, huertos de alquiler... ...en definitiva, no es más que acercarnos un poquito más... ...al maravilloso mundo de la agricultura... ...vamos a ver los ingredientes con las verduras que nos da la tierra... ...y empezamos. Para las delicias utilizaremos... ...pechugas de pollo, espinacas, champiñones, dientes de ajo... ...un poco de jamón y paté de ave... ...y para la salsa de secretaria utilizaremos... ...caldo de ave, vino blanco, higaditos de pollo... ...un poco de azafrán y nebra, cebolla, tomate... ...pimiento verde, pimiento morrón y guisantes. Pues familia, comenzamos, os cuento un poco... ...para que nos dibujemos la receta en la cabeza... ...vamos a preparar unas delicias de pollo... ...que está hecha con pechugas de pollo... ...y dentro van a tener un relleno... ...haremos con una especie de flamenquín... ...y después, esa especie de flamenquín... ...vamos a terminar de hacerlo... ...en una sartencita... ...o dentro de la misma salsa... ...que hemos dicho de la secretaria... ...por lo tanto, lo primero que voy a hacer... ...va a ser el relleno... ...para que podamos hacer esa especie... ...de flamenquín y después marcharemos... ...la salsa de la secretaria... ...que es un plato de toda la vida... ...y después al final, pues le daremos forma... ...y terminaremos el plato, muy sencillo... ...y la ventaja de este plato... ...es que, ya os lo voy a ir indicando... ...pero podemos prepararlo con antelación... ...esas delicias de pollo... ...incluso dejarlas congeladas... ...y no pasa nada... ...que llega el día que nos apetece... ...sacamos, las descongelamos la noche antes... ...con tranquilidad y las tenemos... ...las podemos terminar en la salsa... ...o si queremos, directamente en un plato... ...con un poquito de tomate frito... ...o con un poquito de una picada... ...de ajito y perejil por encima... ...por lo tanto, tenemos casi dos recetas en una... ...tendríamos unas delicias de pollo rellena... ...y por otro lado, una salsa maravillosa... ...como es la salsa secretaria... ...pues empezamos, capote, que no se me olvide... ...y al ataque mis valientes, ¡vámonos! ...lo primero que vamos a echar, como decía, el relleno... ...me traigo ingredientes del relleno... ...muy sencillo... ...ajito... ...champiñones... ...espinacas... ...jamón... ...y un poquito de paté... ...cualquier ingrediente, ya sabéis... ...que no os haga mucha gracia... ...Enrique, es que no tengo mucha gracia... ...o, por ejemplo... ...le vamos a poner jamón... ...pero dice, Enrique, en lugar de jamón... ...tengo en mi casa choricito... ...que me ha sobrado de un guiso... ...que no lo eché... ...sin problema, lo cambiéis por otro embutido... ...por jamón cocido, también nos vale... ...o lo quitáis... ...siempre adaptad la receta... ...a vuestro gusto... ...vámonos... ...sacamos sartén... ...le doy temperatura... ...súper, súper sencilla... ...la receta de hoy, de verdad... ...ya veréis que no tiene misterio ninguno... ...simplemente, hay que aplicar un poquito de técnica... ...en algunos momentos... ...pero que esa técnica, yo creo que en casa... ...nada más que la veáis, vais a decir... ...ah, pero si es eso... ...pues ya verás... ...empezado... ...vamos a preparar... ...dientes de ajo... ...voy a bajar un poco el fuego... ...porque voy a picar los dientes de ajo... ...y los voy a añadir con los champiñones... ...entonces, si echo los dientes de ajo... ...y el aceite está muy caliente... ...mientras pico los champiñones se me quema... ...entonces, vamos a picar primero el ajo... ...y cuando tengamos ya los champiñones... ...casi picados del todo... ...en ese momento... ...ya sí le podemos dar alegría... ...alegría al aceite... ...le damos unos cortes así, ¿veis?... ...le damos primero un corte por la mitad... ...para que tenga base... ...le damos unos cortes a lo largo... ...a todos... ...y después, cortaremos estas tiritas... ...que hemos hecho de ajo... ...las cortamos ya en dados pequeñitos... ...esto, por supuesto, ya sabéis... ...que cada uno pique los ajos... ...como sepa, como pueda... ...o como más le guste... ...yo os propongo siempre esta forma... ...que la verdad que es bastante rápida... ...picamos aquí... ...de esa forma va a estar más repartido... ...el ajito en el relleno... ...porque muchas veces si echáis el ajontero... ...pues, sí, nos da algo de sabor... ...pero no queda bien repartido el sabor... ...en todo el relleno... ...hay zonas en las que van a tener mucho más sabor a ajo... ...pues aquí ya tenemos el ajito picado... ...no hace falta picarlo mucho, ¿eh?... ...le damos así unos cortecitos... ...tal cual... ...como tengo el aceite flojo... ...suave, lo añado... ...y dejo que se vaya tranquilamente ahí... ...aromatizando... ...todavía veis el aceite bastante flojo... ...está en el 2... ...del 1 al 9 lo tengo en el 2... ...vámonos con los champiñones... ...los champiñones para trocearlo... ...muy fácil... ...tenemos... ...estos champiñones sin tallo... ...esto fuera... ...y entonces, cogemos los champiñones... ...los vamos a cortar en láminas... ...primero... ...hacemos así... ...el champiñón cuando es para relleno... ...no tiene tanto misterio... ...porque al tener mucha agua... ...en cuanto lo vamos a sofreír... ...pasa un poco como con las espinacas... ...va a perder... ...textura... ...es decir, se va a quedar tierno... ...entonces, se puede rellenar... ...o utilizar para relleno bastante fácil... ...pero no obstante... ...a pesar de eso... ...lo cortamos en láminas... ...y una vez que lo tenemos en láminas... ...que vosotros si queréis en casa... ...o bien lo... ...lo lamináis... ...o ya lo venden laminado muchas veces... ...ya no lo venden así... ...pues simplemente cuando está laminado... ...lo único que hacemos... ...fijaros es... ...le doy así un giro... ...lo ponemos más o menos... ...todo amontado ahí... ...todo así... ...y le damos en el otro sentido... ...y con esto tenemos de sobra ya... ...los champiñones... ...picados... ...hacemos lo mismo con este... ...lo ponemos así todo junto... ...cuando voy teniendo... ...como decía... ...los champiñones casi picados... ...le puedo dar y así... ...temperatura al aceite... ...ya no tengo miedo... ...de que se me vaya a quemar el ajo... ...cuando digo temperatura... ...es que lo voy a poner al máximo... ...ahí... ...máximo... ...y es el propio ajo... ...el que me va a decir... ...cuando dejo de picar los champiñones... ...mientras se va calentando... ...el ajito... ...mientras se va sofriendo... ...yo sigo picando aquí... ...sigo picando... ...aprovecho... ...y sigo picando... ...picamos, picamos, picamos... ...con cuidadito siempre... ...que el dedo nunca esté debajo del cuchillo... ...y seguimos... ...empieza el ajito a sofrirse ya... ...empezamos a escuchar en la cocina... ...trabajamos con todos los sentidos... ...el oído empieza también... ...a trabajar... ...y también el olfato... ...va oliendo ajito frito... ...uno de los mejores olores que hay en la cocina... ...el olor de ajito frito... ...pues con esto ya... ...tal cual... ...tenemos picado... ...el champiñón... ...vámonos... ...el ajito si veis... ...nada más que empiecen... ...a ponerse dorados los más pequeños... ...añadimos... ...los champiñones... ...los tenemos preparados... ...ahora mismo... ...cuanto más se doren... ...más sabor va a tener el aceite... ...que tenemos ahí ajito... ...empezamos a ver los más pequeños... ...cómo... ...van cogiendo ya... ...color tostado... ...color frito... ...pues vámonos con los champiñones... ...al caer... ...baja la temperatura del aceite... ...como si echáramos... ...un elemento frío... ...en una sopa normal... ...el aceite pierde un poquito de temperatura... ...y así el ajo no se quema... ...y... ...sofreír, sofreír... ...vamos sofriendo... ...champiñones y ajito... ...pero no sólo eso... ...sino que además tenemos... ...espinacas... ...las espinacas... ...ya sabéis que igual que los champiñones... ...tienen mucha agua... ...y además... ...como toda hoja verde... ...que se preste... ...la vamos a añadir... ...y lo que va a ocurrir... ...es que va a ir perdiendo volumen... ...fijaros qué bonito... ...qué textura tiene... ...bueno... ...pues lo que va a pasar ahora... ...es que va a perder... ...textura... ...pero va a ganar brillo... ...va a coger un brillo muy bonito... ...se va a ir poniendo un color verde... ...muy interesante... ...le vamos dando con cuidado... ...para que vaya entrando... ...en contacto con el calor de la sartén... ...y empecéis a ver... ...cómo va cogiendo ese brillo... ...y seguimos añadiendo espinacas... ...sin miedo... ...añado espinacas aquí... ...y añadimos todas... ...y seguimos... ...tranquilamente... ...cocinando... ...venga... ...lo dejo aquí un momentito... ...que voy a... ...a recoger... ...esto por aquí... ...eso por aquí... ...vamos a picar el jamón... ...pero el jamón... ...lo único que ocurre... ...que no se lo voy a añadir... ...en el fuego... ...lo añadiré... ...ya fuera del fuego... ...para que... ...tenga... ...digamos... ...un poquito más la textura de jamón... ...de jamón... ...curado... ...de jamón crudo... ...si se cocina... ...pues al final... ...aumenta mucho el nivel de sal... ...no ocurre... ...bueno... ...a veces ya sabéis... ...como... ...el otro día... ...lo usamos también nosotros en el guiso... ...lo hemos usado en el potaje... ...en el potaje serrano... ...bueno pues ahí no hay problema... ...pero en esta receta... ...sí me interesa que se note... ...un poquito el saborcito a jamón... ...no muy cocinado... ...entonces... ...troceo... ...moviendo siempre el cuchillo... ...troceo, troceo, troceo... ...aquí... ...y además voy a hacer una cosa... ...este plato me lo llevo... ...y este cuenco... ...lo voy a utilizar... ...el mismo cuenco de la espinaca... ...lo vamos a utilizar para... ...terminar el relleno... ...que nos va a valer... ...aquí tenemos ya como veis... ...las espinacas... ...han cogido ese brillo que os decía... ...aquí lo tenemos... ...pues apago fuego... ...con el calor que tiene... ...le voy a pasar una servilleta... ...que le he caído un poquillo de agua... ...vamos, tengo más cuenco allí... ...pero la verdad que me da... ...me da pena solo por unas servilletas de espinacas... ...no utilizarlo... ...y lo vamos a utilizar... ...pues nos venimos... ...cogemos... ...las espinacas... ...con el ajito... ...y los champiñones... ...aquí... ...lo vamos a volcar... ...así... ...aprovechamos bien... ...lo que hemos tardado en hacer el relleno... ...esto está casi terminado el relleno... ...le tengo que poner un poquito de sal... ...pero muy poca... ...le voy a poner porque... ...el jamón ya nos va a aportar... ...un toquecito de sal... ...venga... ...esto aquí... ...nos traemos, mira... ...y directamente en la tabla... ...vamos a mezclar... ...espinacas, champiñones... ...ajito... ...con jamón... ...el jamón fuera... ...y además... ...vamos a utilizar como una especie de pegamento... ...¿qué tenemos de pegamento... ...que nos puede servir para un relleno precisamente de pechuga de pollo... ...que es un ave... ...paté de ave... ...pues cogemos una cucharada... ...y vamos a poner como unas cuatro cucharadas... ...así... ...mira, prácticamente va a ser todo... ...pues, sí, todo... ...rebañamos en aquí... ...cuatro cucharadas... ...de paté de ave... ...le pongo solo una pizca de sal... ...si queréis y de pimienta... ...solo una pizquita, muy poca... ...va a ser suficiente... ...un poquito de pimienta... ...y mezclamos... ...¿qué ocurre?... ...como todavía tenemos... ...la espinaca caliente... ...que está ahí con los champiñones... ...el paté... ...al contacto con la temperatura... ...pierde cuerpo... ...se vuelve un poquito más suave... ...y por lo tanto podemos mezclar fácilmente... ...y aquí lo que tenemos ya... ...es lo que se llama en cocina una farsa... ...farsa ya sabéis que es el nombre culinario... ...el nombre que se le da en la cocina... ...la cocina de toda la vida... ...en el lenguaje culinario... ...a un relleno... ...pues aquí tenemos ya nuestro relleno... ...tan fácil como esto... ...voy a dejar que pierda... ...un pelín de temperatura... ...y una vez que haya periodo de temperatura... ...lo guardamos al frío... ...para que esté un poquito más frío... ...no hace falta que esté helado... ...para seguir con nuestra receta... ...pero sí que coja un poquito de frío... ...y cuerpo por lo tanto... ...hacemos un repaso recordando... ...nuestro relleno... ...y continuamos... ...para el relleno... ...comenzar a sofreír... ...en una sartén con virgen extra... ...dos dientes de ajo... ...y los champiñones picados... ...agregar... ...las hojas de espinacas... ...y dejar cocinar unos minutos... ...retirar del fuego... ...agregar el jamón troceado... ...y el paté de ave... ...salpimentar... ...mezclar bien... ...y dejar enfriar. Continuamos nuestra visita... ...a los huertos de alquiler... ...de los que tantos hortelanos... ...de Nuevo Cuño... ...están disfrutando ya... ...en el distrito de Campanillas... ...en la ciudad de Málaga... ...tras aproximarnos un poco... ...a su funcionamiento... ...queremos que sean los propios protagonistas... ...los que nos hablen de su experiencia... ...y de los alimentos que tienen sembrados. Soy Carlos... ...tengo un huerto ecológico... ...en Campanillas... ...y estoy súper contento... ...me abastezco de verduras todo el año... ...tanto en invierno como en verano... ...aquí hay mucho compañerismo... ...entre los propios hortelanos... ...y nos sirve para eliminar el estrés... ...que tengamos en la vida cotidiana. Compartir semillas y experiencias... ...alimentos y bienestar... ...ocio y trabajo... ...en definitiva... ...cada parcela de estos huertos... ...es una parcela de vida... ...porque trabajando la tierra... ...nos da tiempo a pensar... ...y a compartir. Hola, soy Marta... ...estoy aquí con Betty, mi espantapájaro... ...es una parcela de puro huerto... ...eh... ...hace un año que la tenemos... ...y ahora hace poco hemos plantado... ...verdura de invierno... ...para tener un poquito de verdura... ...en la casa ecológica... ...hace un año cuando empezamos... ...no sabía nada de huerto... ...porque no había tenido nunca... ...ningún huerto... ...entonces... ...los hortelanos entre unos y otros... ...nos preguntamos... ...qué es lo que podemos hacer... ...para las plagas... ...en fin, entre unos y otros... ...pues nos ayudamos... ...intentamos tenerlo... ...bien. ...el huerto nos da alegría... ...de cultivar y de consumir... ...alimentos sanos... ...sólo nos queda decir... ...come sano... ...haz deporte... ...se hortelano. Come sano, haz deporte... ...y se hortelano... ...bueno... ...no me parece un mal consejo... ...en absoluto, eh... ...en absoluto... ...le damos temperatura... ...vamos a marchar ya... ...tenemos enfriando el relleno... ...vamos a marchar esa salsa... ...que es la típica salsa... ...del pollo a la secretaria... ...ponemos una cazuelita... ...con aceite a calentar... ...vamos a triturar la salsa... ...por lo tanto... ...no nos preocupamos... ...si... ...el corte de la verdura... ...es muy grande o muy pequeño... ...no hace falta... ...le doy un corte por la mitad... ...y cortamos... ...y vamos añadiendo verdura ya... ...al aceite... ...esto se hace bastante cómodo... ...bastante rápido... ...toda la salsa... ...y este tipo de cosas... ...que después se trituran... ...pues es una ventaja... ...a la hora de cortar... ...que no tenemos que estar preocupados... ...de que quedan muy grandes... ...que quedan muy chicos... ...lo vamos echando... ...y listo... ...le voy a dar arriba... ...fuerza... ...y alegría... ...come sano... ...haz deporte... ...y sea hortelano... ...me gusta, me gusta darle más... ...pimiento verde... ...tiene tallo... ...podemos intentarlo... ...aprieto el tallo hacia adentro... ...ras... ...rompo y tiro... ...y traigo las semillas... ...el pimiento bien lavado... ...a ver que tal... ...si quedan aquí... ...vamos a echar aquí... ...ta, ta, 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 ta... ...cortamos por la mitad... ...insisto... ...bien lavada la verdura... ...importante eh... ...quitamos esta especie de... ...de enervaciones... ...que tiene el pimiento dentro... ...corto por la mitad... ...corto por la mitad... ...y troceamos... ...tal cual... ...vamos a añadirlo... ...con la cebolla... ...y vamos a ir removiendo eh... ...para que la cebolla y el pimiento... ...se vayan ya sofriendo... ...junto... ...con unas hebritas... ...que le voy a poner de azafrán... ...vámonos ahí bueno... ...azafrán... ...viva... ...que de color... ...que de sabor... ...que de aroma... ...pito, pito, gorgorito... ...espumadera ven conmigo... ...qué olor más agradable... ...sí señor... ...ajito no le estoy poniendo... ...porque ya han visto que el relleno... ...que vamos a poner dentro del pollo... ...lleva ajo... ...vamos a poner... ...también... ...quitamos los extremos... ...la zona donde están los... ...los tallos al tomate... ...esta afuera... ...corto aquí... ...y corto aquí... ...vamos a trocear el tomate igual... ...lo vamos a trocear poquito... ...no hace falta trocearlo mucho... ...le damos un corte por la mitad... ...mitad... ...mitad... ...y después si queréis... ...pues a los cuartos que tenemos aquí... ...le damos así unos cortes... ...y listo... ...hacemos lo mismo... ...mitad... 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 ...ahora que estoy diciendo mitad... ...hay que ver cómo cambian los cafés... ...los nombres de los cafés... ...en las distintas zonas de Andalucía... ...en las distintas provincias... ...las distintas... ...ubicaciones, lugares, ciudades, pueblos... ...comarcas... ...a ver... ...empezamos... ...yo aquí ando un poquito flojo... ...lo confieso porque yo no soy... ...un cafetero... ...no es uno de mis sabores favoritos... ...pero está... ...el café con leche... ...en Málaga es... ...un mitad... ...¿no?... ...es un mitad... ...el cortado... ...una nube... ...¿no?... ...o así... ...el cortado como es aquí... ...en Málaga... ...no cortado no es... ...no... ...es... ...la leche manchada... ...una nube... ...eso es... ...la leche manchada... ...que es la leche con un poquito de café... ...aquí es una nube... ...muy blanco... ...con un poquito... ...que cambian... ...cambian los nombres... ...yo vi hace poco un cartel... ...de verdad eh... ...era como... ...quince o dieciséis... ...tipos diferentes de pedir café... ...en base a la proporción de leche y café... ...a mí el que me gusta más es el... ...el sin café... ...la leche sola... ...vámonos... ...echamos el tomate... ...que se vaya sofriendo... ...y añado también... ...familias... ...los higaditos del pollo... ...pero los higaditos... ...antes de añadirlos... ...voy a verlos... ...que estén bien limpitos... ...si veis el fuego fuerte... ...hace que el tomate... ...se vaya sofriendo bien... ...vámonos... ...vamos a ver qué tal... ...está este higadito... ...ahora limpiaré la tabla... ...que tengo el jugo del tomate aquí... ...mira... ...lo podemos trocear... ...lo voy a cortar por la mitad... ...yo todas estas... ...muchas veces... ...dice... ...oye pero... ...habéis limpiado alguna vez un higadito... ...en base a lo que veis... ...yo creo que nosotros somos más o menos... ...decimos... ...esto no va bien... ...abrís y... ...oye, ¿de aquí qué le quitarías?... ...pues mira, yo le quitaría este extremo... ...que está un poquito... ...la carne golpeada... ...esto está bien... ...y esto está bien... ...si fuera porque vamos a hacer un paté... ...por ejemplo... ...pues a lo mejor habría que limpiarlo un poquito más... ...en este caso... ...como lo que vamos a después a triturarlo... ...esto se usaba antes... ...para hacer en el pollo a la secretaria un majao... ...bueno pues nosotros en este caso... ...lo añadimos entero... ...así... ...un poquito torceado... ...y dejamos que se vaya rehogando... ...un poquito... ...tiempo de rehogarlo... ...desde ya... ...hasta 15 minutos... ...nos podemos mover en esa línea... ...que queréis muy sofrita la verdura... ...15 minutos... ...que Enrique... ...me gusta como está... ...con ese aspecto que tiene... ...me es suficiente... ...porque ahora es verdad que se va a seguir cociendo... ...bueno... ...pues continuamos con la receta... ...pero insisto... ...aquí podéis jugar un poquito con el tiempo... ...o si tenéis que hacer... ...imaginar una ensalada... ...bueno pues aprovecho mientras eso se va sufriendo... ...y hacemos la ensalada... ...como no es nuestro caso... ...añadimos directamente... ...medio vaso de vino blanco... ...fijaros... ...que no tiene misterio lo que estamos haciendo... ...pero va a quedar una salsa... ...de madre mía que salsa... ...el vino blanco... ...ya nos vamos conociendo... ...más de siete años juntos... ...podemos echarle al caldo... ...A... ...sí por supuesto... ...B... ...vamos a esperar que se evapore el alcohol del vino... ...y pierda fuerza... ...y C... ...a lo que quiera... ...puesto fácil ¿no?... ...hay que esperar que se evapore el alcohol del vino... ...yo aprovecho... ...y recojo el azafrán... ...no lo tiro... ...esto sí... ...esto por aquí... ...y esto por aquí... ...si veis todo... ...es organizarse un poco el tiempo... ...así... ...venga... ...esta fuera... ...pues vámonos... ...sabemos si se ha evaporado el alcohol del vino... ...por el olfato... ...acercamos la nariz... ...pero no nos ponemos encima de la cacerola... ...sobre todo si tenéis gafas... ...porque se empañan... ...entonces ¿qué hacemos?... ...arrastramos el humo hacia nosotros... ...el aroma... ...en absoluto huele esto al alcohol... ...que va, para nada... ...pues lo que vamos a hacer es... ...bajo el fuego... ...que lo tenía fuego fuerte... ...lo voy a poner a fuego suave... ...y añado el caldo... ...de ave... ...un vaso... ...de caldo de ave... ...y lo dejo a fuego suave... ...que se siga todo cociendo... ...después vamos a triturar... ...si os hace falta triturar... ...y veis que está muy espeso... ...se añade agua... ...y no pasa absolutamente nada... ...y después también... ...le vamos a poner ya... ...se le va a poner ya... ...un poquito de sal... ...tiqui tiqui tic... ...y esto entre nosotros... ...que es secreto... ...un poquito de pimienta... ...dejamos que tranquilamente hierva... ...y en unos segundos... ...nos ponemos con las delicias de pollo... ...vamos a preparar la delicia... ...veréis que cosa más fácil... ...de pollo... ...cogemos la pechuga de pollo... ...le doy un corte por la mitad... ...que es lo que se suele decir... ...abrirla en forma de libro... ...con mucho cuidado... ...esto lo puede... ...hacer el carnicero... ...que os la dé así abierta... ...en forma de libro... ...tal cual... ...ahí la tenemos... ...una vez que tenemos la pechuga... ...vamos a ponerle... ...encima, esto lo podéis hacer... ...con papel de horno... ...con este papel vegetal... ...o también con plástico de cocina... ...ponemos otro encima... ...y con el rodillo... ...vamos un poco espalmando la carne... ...es decir, aplastándola un pelín... ...vamos con suavidad... ...si no tenéis rodillo en casa... ...con la base... ...de una cacerola también le podéis dar... ...o una sartén... ...le damos así... ...un poquito por aquí... ...un poquito por aquí... ...como la pechuga no es uniforme... ...le vais a quitar el papel... ...y vais a ver que siempre tiene como... ...si fuera una flecha, ¿no?... ...un lado, veis, más fino... ...este papel ya... ...ha estado en contacto con la carne... ...con la carne cruda de ave, nada... ...vamos a poner sal... ...un poquito ahí... ...bajo te fuego un poco... ...pimienta, un pelín... ...y ponemos el relleno... ...un poquito de relleno... ...en el extremo más grueso... ...un poquito aquí... ...y otro poquito aquí... ...y una vez que lo tengo... ...vamos a hacer un rulo... ...como un brazo de gitano... ...aprovechamos el mismo... ...así, mira... ...el mismo papel... ...que se quede... ...despégate hombre, ahí... ...aprovecho... ...y voy haciendo un rulo... ...apretando y compactando con las manos... ...apretamos bien... ...aprieto bien... ...aprieto bien... ...y aprieto bien... ...cuando está bien apretadito... ...no os preocupéis por el relleno... ...porque ahora esto... ...se va a cuajar... ...es decir, a solidificar... ...cuando lo ponemos aquí... ...y añadimos ahí... ...venga, ahí tengo... ...unos cuantos más... ...vamos a ir dándole la vuelta... ...a estos que tengo aquí... ...con mucho cuidado... ...cuatro pechugas grandes... ...le damos la vuelta... ...aguantan bien, eh... ...simplemente un poquito de cariño... ...a ese último le di la vuelta más tarde... ...ahí lo tenemos... ...y aquí... ...la salsa de secretaria... ...vamos a triturarla... ...venga, sacamos la batidora... ...acoplamos... ...y trituramos... ...bien sencillo... ...la vamos a triturar... ...y no la vamos a colar, eh... ...con mucho cuidado... ...que vaya cayendo todo para abajo... ...ves el color de la salsa... ...qué cosa más bonita... ...por favor... ...el azafrán nos da ese toque... ...las verduras... ...el vino también... ...que nos ha ayudado a rehogar... ...no colamos la salsa, insisto, eh... ...simplemente trituramos... ...si queda algún grumito de verdura... ...bendito sea... ...trituro... ...y una vez más y se acabó... ...ahí lo tenemos... ...esto fuera... ...pues ahora... ...vamos a girar la carne... ...le damos una vueltecita... ...al último que hemos puesto... ...le damos una vueltecita al resto... ...esto por aquí... ...venga... ...vamos a prepararlo... ...porque lo que vamos a hacer es... ...dejar los que se terminen de cocer... ...dentro de la salsa... ...le hemos dado un golpecito... ...de cocción... ...ahora lo que hemos conseguido... ...es que... ...no sepa a carne... ...de pollo cocida... ...sino que... ...está cocinada... ...le damos así un poquito... ...este lo vamos a dejar ahí... ...este ahí... ...este ahí... ...y ahora directamente... ...nos cogemos... ...y la salsa... ...por encima... ...bajo fuego... ...ya sabéis... ...el famoso movimiento... ...que coja a su sitio... ...despacito, despacito... ...tranquila, tranquila... ...salsita, tranquila... ...ahí... ...que vaya hirviendo poquito a poco... ...y terminamos... ...nuestra receta... ...añadiendo a esa salsa... ...que se está haciendo despacito... ...para que se termine de cocer el pollo... ...añadimos unos guisantes... ...si veis ya, movimientos suaves... ...que se vaya cocinando ahí... ...y le añado... ...unos pimientos morrones... ...unos pimientos asados... ...pimientos también morrones... ...le damos unos cortecitos... ...y los vamos a cortar... ...en cuadros... ...si veis esto lo ponemos... ...después de triturar la salsa... ...para que sí tenga esta especie de... ...de grumo... ...tanto verde como rojo... ...nuestra salsita... ...entonces pues lo vamos a servir en un plato... ...podéis servir el rulo completo... ...o, yo voy a hacer las dos opciones... ...voy a poner el rulo completo por un lado... ...pero después también... ...sacaremos un rulo si queréis... ...y lo vamos a trocear... ...en rodajitas... ...ponemos así... ...y pongo así... ...evidentemente... ...si hay plato único y mucha hambre... ...un rulo va bien por persona... ...si no... ...aquí lo estoy viendo ahora mismo... ...aquí podían comer... ...sin problema medio rulo por persona... ...con una buena guarnición de patatas... ...y andamos apañados eh... ...pero lo importante ahora... ...es ya habéis visto... ...dejar que se cueza... ...le damos un poquito de alegría... ...del 1 al 9... ...en el 5 lo dejamos... ...lo voy a dejar en el 5... ...que vaya haciendo como se suele decir... ...chup chup... ...dentro de un momentito... ...hacemos un repaso... ...y os enseño como queda... ...sardinas, jureles, postres... ...hola amigos... ...soy Enrique Sánchez... ...cocinero de Cometelo... ...y quiero presentarte... ...la cocina de Cometelo... ...la cocina de aquí, de Andalucía... ...la de nuestras madres y abuelas... ...guisos, arroces... ...postres, carnes, pescados... ...todo... ...en el nuevo libro... ...de tu programa de cocina favorito... ...y que ya puedes comprar... ...en librerías... ...y grandes superficies... ...o bien... ...llamando al teléfono... ...que aparece en pantalla... ...para que te lo manden a casa... ...recuerda... ...nuevo libro de Cometelo... ...nuevas recetas... ...con todo el sabor... ...de nuestra tierra... ...para la salsa... ...picar la cebolla y rehogarla... ...junto con el pimiento verde troceado... ...unas hebras de azafrán... ...y tres tomates picados... ...agregar las asaduras... ...y dejar sofreír unos minutos... ...incorporar entonces el vino blanco... ...dejar que evapore el alcohol... ...y verter el caldo de ave... ...dejar cocer a fuego fuerte... ...hasta que la verdura esté bien tierna... ...mientras tanto... ...abrir las pechugas en forma de libro... ...colocarlas entre papel de cocina... ...y espalmarlas... ...hasta que nos queden finas... ...salpimentarlas... ...extender relleno encima... ...y cerrar como si fuera un flamenquín... ...dorar en una sartén con virgen extra... ...por último... ...triturar la salsa... ...y añadirla a los rulos... ...junto con los guisantes... ...y los morrones troceados... ...cocinar unos minutos... ...a fuego medio... ...pues familia... ...tenemos tranquilamente... ...terminándose... ...de cocerse ahí... ...oh... ...qué maravilla... ...nuestros rulos o delicias... ...de pollo... ...vamos a apartar uno... ...y ya sabéis que a mí me gusta siempre... ...la mejor forma... ...de que se mantenga calentita... ...la receta... ...es en la propia cacerola... ...es que voy a apartarlo en ese plato... ...no... ...lo voy a apartar y lo voy a trocear... ...para que veáis... ...cómo queda troceado... ...mejor... ...mucho mejor... ...lo vais a ver troceado... ...un momentito... ...esto lo quito... ...y lo voy a apartar aquí... ...mancho el plato... ...aunque sea por estética... ...un momentito... ...mira... ...quitamos este que era el más pequeño... ...de todas maneras el más pequeño... ...pero también el último que añadimos... ...esto apagamos... ...y vamos a prepararlo... ...aquí... ...a ver... ...un platito limpio... ...pues venga... ...con mucho cuidado de no quemaros por favor... ...en casa... ...vamos a coger... ...no vamos a cortar rodajitas finitas... ...no no, vamos a cortar como... ...tres medallones... ...va a ser suficiente... ...moviendo el cuchillo... ...y cortamos por aquí... ...moviendo bien el cuchillo... ...y ahora aprovechamos... ...que si veis... ...aquí vamos a tener base... ...mira, mira, mira... ...jugosito... ...guau, qué maravilla... ...sí señor... ...qué pinta tiene esto... ...pues vamos a darle base... ...y si le pongo la salsa por encima... ...es una pena porque lo va a tapar... ...entonces vamos a poner la salsa abajo... ...todo sobre la marcha... ...se me van ocurriendo las cosas... ...pues vamos a coger... ...el plato con mucho cuidado... ...nos lo traemos para acá... ...cojo así salsita... ...si hubiéramos colado la salsa... ...todo esto... ...se hubiera quedado... ...cosas en el colador... ...y no, no, no... ...ponemos bien de salsita... ...fijaros qué pinta tiene esta salsa... ...cosa seria, eh... ...cosa seria esta salsa... ...ahí... ...y vamos a colocar... ...aprovechamos como os decía... ...la base, el rulito... ...como quiero que se vea... ...fijaros voy a darle un poco de base... ...esto lo voy a sacrificar... ...para que se quede así de pie... ...y ponemos una ahí... ...que no tenga guisantes... ...que vuela si no... ...otro aquí... ...con mucho cuidado... ...aguanta bien, sí... ...lo que quema... ...como él solo, eh... ...y le vamos a dar aquí... ...un poquito más de base también... ...para que... ...ves, aguante de pie... ...y ponemos el otro de pie... ...fijaros... ...qué platazo... ...a ver... ...a ver, a ver... ...que quiero que aguante bien de pie... ...ah, el ataque del guisante asesino... ...ahí... ...que le molestaba al guisante... ...este cachito ya sabéis... ...que aprovechamos para... ...mhm, está bueno... ...bueno,bueno... ...está bueno... ...un poquito caliente las cosas como son... ...pero nos traemos este platazo que hemos hecho... ...eh... ...delicias de pollo... ...a la secretaria... ...le voy a poner... ...una ramita verde... ...aquí en un lado para darle alegría... ...nos traemos la cacerola... ...ahí... ...y esto... ...ahí, mira... ...voy a aprovechar... ...hacemos así... ...así... ...y así... ...y ahí lo ponemos... ...y ya no se quema el mantel... ...delicias de pollo... ...a la secretaria... ...viva la buena gente de Málaga... ...viva la buena gente de Andalucía... ...y viva toda la buena gente que hay en el mundo... ...así que ya sabéis... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor...